Esta semana se presentó un estudio económico de Funides analizando las consecuencias que ya está teniendo el desgobierno y la crisis política en la situación económica del país. Las conclusiones preliminares indican que ya se han perdido 215 mil puestos de trabajo. Más de un millón de personas se encuentran en riesgo de caer en una situación de pobreza y si la crisis continúa el resto del año, el PIB podría decrecer a menos 5.6%. Y para analizar más a fondo la relación entre la crisis política, la relación de la economía y la solución para ambas crisis, nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, director de Funides y delegado del sector privado en el diálogo nacional. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Carlos. Los datos que se registran en este informe sobre el frenazo de la economía son escalofriantes y todavía es mayor la dimensión humana y social que esto tiene. Uno lo ve en miles de familias que están emigrando e intentando salir del país. ¿Qué pasa si no se soluciona la crisis política en los próximos meses? Bueno, efectivamente los efectos son espeluznantes. Nunca en los últimos 40 años no habíamos visto una caída de terreno positivo, como el caso del 2017, que había crecido del 4.9% a terreno negativo. La última vez que esto ocurrió en estas magnitudes fue en 1977 al año de la insurrección, al año siguiente. De tal manera que estamos hablando de un impacto económico de magnitudes históricas. Nosotros pusimos dos escenarios. El primero un escenario, vamos a llamarlo optimista, y es que la solución a este problema sociopolítico se da en el mes de julio y en agosto ya empieza la actividad económica a caminar. Si esto ocurre, Carlos, estaríamos hablando de un crecimiento de cero. Es decir, en el mejor de los escenarios la economía no va a crecer en el 2018. En el escenario donde no se muestra voluntad política, no hay avances en las soluciones de los problemas sociopolíticos que estamos enfrentando esta crisis. El crecimiento o decrecimiento económico sería el 5.6%. Y ya estamos registrando para la fecha una pérdida o suspensión de 215 mil empleos. 215 mil jefes de familia que ya de alguna manera o han perdido de manera definitiva su empleo o están suspendidos. Esto es importante aclararlo porque no todos los 215 mil es pérdida total. Hay algunos negocios, algunas industrias, los mataderos es un buen ejemplo, algunos de ellos están cerrados. Una vez que se normalice el tránsito del ganado se podría reanudar estos empleos. Pero en este momento 215 mil, como decía Lucy Valenti, solamente en el sector turismo estamos hablando de más de 65 mil empleos perdidos en ese sector. ¿Cómo afecta la crisis económica al propio gobierno y a las finanzas públicas? ¿Puede el gobierno seguir pagando la planilla de sus empleados, los subsidios del transporte, el subsidio de la energía? Bueno, para que tengas una idea, si el frenazo en el sector comercio, que es el principal sector económico de la economía nacional, anda alrededor de 600 a 700 millones de dólares, la recaudación de IVA de esta actividad que ya no se dio, andará por 100 millones de dólares más o menos, una cosa así en términos de recaudación. De tal manera de que la situación fiscal que de por sí era precaria antes de la crisis, recordemos que el INSS ya significaba un hoyo de 100 millones de dólares. Tenía solamente el sector público no financiero en depósitos 140 millones de dólares antes de la crisis. Probablemente esto ya se lo están comiendo. Hay algunas líneas de crédito del BESI que se están anunciando que son 50 millones. De tal manera de que la situación fiscal es bastante apremiante porque además este frenazo en la actividad económica hace que la recaudación caiga más o menos en la misma proporción. Así que yo creo que van a tener una situación bien seria en términos fiscales, en un escenario donde además las calificaciones de riesgo están aumentando, o sea, las calificaciones están disminuyendo de categoría y eso imposibilita al gobierno a emitir deuda. Nadie les compraría deuda. Pero si esta crisis se prolonga el resto del año, como dice uno de los escenarios que ustedes están analizando, vamos a ver, ¿el gobierno puede seguir operando con alguna normalidad? ¿La economía se puede adaptar a ese nivel de recesión o vamos a ver otro tipo de expresiones que por ahora no están a la vista? Bueno, el tema del desempleo y la pérdida de empleo incluye también posibilidad de recortes de personal en el sector público. Se está hablando, no tenemos forma de confirmar esto, de que la jornada laboral del sector público se va a recortar hasta la una de la tarde. Muy probablemente van a correr gente. Acciones y medidas de ahorro es lo que uno debería de esperar y esto afectaría también los subsidios. Ya algunos especialistas han reiterado esto, ¿verdad? De tal manera que sí, hay que esperar, digamos, una posición del Estado de buscar cómo hacer ahorro. Por otro lado, Carlos, una cosa muy importante es que también se está inyectando líneas de crédito a la banca privada para que la banca pueda tener liquidez. Eso está bien y hace ver al sistema financiero con una cierta liquidez, pero esa posibilidad no es ilimitada. Es decir, acaban de anunciar 50 millones de dólares del BESIE cuando en realidad los depósitos se están yendo en magnitudes bastante altas. Entonces, es muy riesgoso la situación en la que estamos, porque si bien es cierto, ahorita se nota un grado de liquidez, no tiene capacidad ilimitada de recurso el Banco Central para inyectar liquidez. Entonces, sería muy irresponsable darle mucho tiempo a este problema sociopolítico que es el que está generando la crisis económica. La matriz productiva está prácticamente intacta, salvo algunas destrucciones, pero el elemento aquí que queremos resaltar es que si aquí se resuelve el asunto político, la actividad económica podría retomar su curso, tal vez no de la misma manera, no de manera normal, pero podría reactivarse más rápido como pasó en el 79. Este informe no aborda el impacto que puede tener también en la economía, o ya está teniendo las invasiones a fincas y a la propiedad privada. Algunas cámaras dicen que son confiscaciones de hechos, otros dicen que son acciones dirigidas por el propio gobierno. ¿Cómo evalúa el sector privado este fenómeno y el impacto político y económico que puede tener? Como vos decís, este informe analiza el impacto de la economía. Esto fue un trabajo que hicimos con todas las cámaras del país, incluía hasta la segunda semana de junio, ¿verdad? Entonces, las invasiones vinieron después. Hay un tema que es importante resaltar acá y es la inversión extranjera directa, la inversión en general, no solamente la extranjera, sino también inversión nacional, de que va a ser severamente afectada por la imagen de país, por la violencia, por la inseguridad ciudadana, por la represión, ¿verdad? Obviamente parte del costo económico de estos empleos se van a achacar al sector privado, que es responsabilidad del sector privado y realmente no es así. El turismo es el mejor ejemplo. La gente dejó de venir a Nicaragua porque hay represión en Nicaragua. Entonces, no es cierto de que estos costos se deben a la posición del sector privado. Analizamos el efecto de los tranques también. El efecto económico de los tranques tiene algún efecto, pero no llega ni al 12% de las pérdidas, principalmente en el retraso de productos perecederos. Ahí es donde se notó alguna pérdida. Pero como los tranques en la mayoría de los casos, en la mayoría del tiempo, fueron escalonados. Hubo atrasos de entrega, de insumos y ese tipo de cosas, pero pérdidas económicas son menos de las que seguramente el gobierno va a querer achacar al tema de los tranques. Así que no es cierto que los tranques están generando... Se preguntaba por las invasiones a fincas y a la propiedad privada. No lo incluye el estudio. Sí, pero ¿cómo lo evalúan desde el punto de vista del sector privado el impacto que esto tiene? Bueno, tiene un impacto sobre la inversión, como ya te lo había mencionado, y definitivamente repudiamos cualquier invasión a la propiedad privada porque creemos que esto manda una muy mala señal a la sociedad. Si la solución a esta crisis económica radica en el ámbito político que está planteado en esa mesa de negociaciones, bueno, lo que se está planteando ahí es lo que han demandado por una parte de la Alianza Cívica y los propios obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, con el respaldo incluso ahora de la Organización de Estados Americanos, que el presidente acepte recortar su periodo de gobierno y convocar a elecciones anticipadas con una serie de reformas electorales y otra. En el hipotético caso que Ortega aceptara eso, que no lo ha aceptado al día de hoy, sobreviviría la economía seis meses, nueve meses, un año con el presidente Ortega a cargo del Estado. Yo creo que la permanencia de Ortega en el gobierno debe de debatirse a la luz de los 285 muertos que ha habido en el país. O sea, en cualquier país civilizado, ningún presidente cuya fuerza policial es responsable, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de tanta muerte, tiene razón de estar en la oficina, en la posición. Aquí definitivamente estamos hablando de una situación en la que él quiere mantenerse por la fuerza y a través de la violencia, eso está clarísimo. El tema de las elecciones adelantadas es de que, de acuerdo al calendario actual, la solución democrática institucional sería en el 2021 y esa definitivamente que no es sostenible en ninguno de los escenarios. Entonces nosotros hemos planteado como alianza la importancia de la renuncia del presidente, pero como tema paralelo también, la búsqueda de la solución de las elecciones lo antes posible. Y lo antes posible, vos sabes perfectamente que se debe por la corrupción del Consejo Supremo Electoral. Si tuviéramos un consejo más o menos aceptable, podríamos hacer las elecciones antes, pero no se puede. Cuando uno habla con la gente en los tranques, y lo acabamos de ver hace un momento en este programa, dicen que los tranques son autónomos y no se levantan hasta que el presidente se vaya, porque de lo contrario, eso nos va a matar. No podemos esperar unas elecciones en seis meses o nueve meses porque no nos daría seguridad. Y si se ve también desde la perspectiva económica, la presidenta de Canatur, Lucy Valenti, en este programa dijo el miércoles pasado, bueno, la solución más pronta es que el presidente renuncie. Y eso ayudaría a las elecciones anticipadas, por una parte y por el otro lado, a oxigenar la recuperación de la economía. El sector privado como cuerpo, me refiero a Funides, Amchan, las cámaras del COSEP, los consejeros del COSEP, los grandes empresarios, han contemplado demandar, plantear de manera directa la renuncia del presidente de la república. En la mesa del diálogo se ha anunciado desde el primer día, Carlos. O sea, nosotros lo hemos dicho de que la importancia de que esta mesa sea una mesa para la salida del presidente, ¿verdad? Y estamos ofreciendo una salida pacífica, cívica, dialogada, y eso es lo que hemos planteado desde el inicio. El éste alemán lo dijo el mismo día, 16 de mayo, al inicio del diálogo nacional. Entonces, eso es algo que se ha planteado, ¿verdad? Sobre el tema de los tranques, Wilber Harkin, Wilber Harkin era el muchacho que fue acribillado en León el día de ayer, y fue acribillado porque en la entrada de Azutiaba habían levantado dos barricadas, y al levantar las dos barricadas entraron esas turbas asesinas. Ese es el ejemplo de las cosas por las cuales nosotros en la Alianza estamos diciendo, y se le hemos dicho al gobierno, de que no son gente que están disparando, no son gente que están armadas, es gente que se está autodefendiendo de los asesinatos. Ahí está amplia evidencia de que como hubo dos o tres días de cierta tranquilidad y el movimiento estaba en otro lado, bajaron la guardia y acribillaron al muchacho. Entonces, efectivamente, como sale en el tema de los tranques, nosotros lo vemos esto como una acción de defensa. Y se ha querido, por el lado del gobierno, anunciar el tema de la comisión esta de verificación como una comisión de levantar tranques, nada más lejos de la verdad. Esta no es una comisión para levantar tranques, esta es una comisión precisamente para evitar que personas como Wilbur Harkin sean asesinadas en plena calle. Además de esos hechos de violencia que mencionas a inicios de la semana, todavía a mediados de la semana, las mesas de diálogo prácticamente se estancaron. No hubo absolutamente ningún avance ni resultado. Por el otro lado, bueno, la población retomó las calles con esa marcha multitudinaria que se realizó este sábado. ¿Qué puede esperarse la próxima semana? El diálogo, ¿hay condiciones para reinstalar ese diálogo? ¿Hay condiciones para mantener esa movilización cívica, pacífica en las calles? Bueno, está el viaje a Roma que se dio esta semana que está terminando el día de hoy, entonces era importante ver las gestiones del Cardenal y Monseñor Álvarez en esta gestión. La mesa a la que yo participo, que es la mesa judicial donde llegó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y dos magistrados más, no llegaron sin explicación alguna el día lunes, ¿verdad? Ahí estamos nosotros viendo cómo presionamos para que se dé esta mesa. Igual la mesa electoral empezó a hablar de temas de seguridad, teniendo la mesa de seguridad al otro lado. Entonces, es la típica táctica dilatoria. Recordemos que hay una carta de los obispos pidiendo una respuesta formal del presidente que si las elecciones van a ser el 31 de marzo no ha respondido. Entonces, estamos a la espera de esa carta para ver si en el plenario se puede tener esa reunión. Entonces, la reunión plenaria. Y por otro lado, como alianza vamos a tomar acciones esta semana, vamos a hacer otra marcha igual que la que se hizo ayer, a salir a las calles. Hay condiciones para mantener esa movilización cívica de manera pacífica sin ser agredidos por los grupos paramilitares. Bueno, mira, yo creo que el logro más importante del diálogo nacional, y no es solamente que sea de la mesa del diálogo, ha habido otro esfuerzo, pero ha sido muy importante el diálogo nacional en la traída al país del alto comisionado de Naciones Unidas, que va a estar de manera permanente. Igual la comisión de expertos, Abreu, viene hoy, ¿verdad? O vino hoy, de tal manera de que tenemos más presencia internacional y nosotros contamos con esa, por lo menos, vigilancia internacional como forma de garantía de que aquí no se cometan actos represivos. Gracias, Juan Sebastián Chamorro. Estaremos pendientes la próxima semana después de la instalación del Grupo de Expertos Internacional sobre la movilización cívica y, por otra parte, el restablecimiento del diálogo nacional. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News.